¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos quedan dos minutitos para el partido de copa Como bien habéis leído en el título del vídeo, el Wigwin nos espera, espero no pasar ningún apuro contra este rival Ganamos 0-2 y la verdad está bastante de cara Nos espera el Wigwin, seguramente si pasamos nos espera el Bobine porque le ha metido al Hullman 6-1 y 8-0 Y el Bobine es un rival muy duro, muy duro, muy duro Lo dicho, un minuto nos queda, como veis también está aquí el nuevo evento, la gira asiática y a ver qué tal nos va Tiene pinta de que como siempre vamos desbloqueando distintos equipos y al final pues nos darán la camiseta esta de mierda La típica de siempre, los mismos eventos con distintos, el escudo y la camiseta La camiseta si está bonita la verdad, como siempre los mismos colores, estoy ya harto de ver camisetas de color azul y rojo De rojo y azul, siempre los mismos colores, no se calientan mucho la cabeza la gente de Nordeu Pero bueno, ya está, ya sabéis cómo va esta cosa Más cosillas, ayer en el vídeo de ayer, como os dije tenía el jugador nuevo El defensa lo ha... vamos, el primer comentario fue de Apolo Ross, estoy esperando a que me diga la nacionalidad Creo que era argentino, no he hablado con él, pero creo que era argentino, así que le pondré el nombre de Apolo Ross Y tenemos también portero nuevo, así que el que comente hoy el primero se llevará el... el portero, vale Será el nuestro portero, Simón se llama, aunque ya sabéis que lo vamos a cambiar, le cambiaremos el nombre Un jugador, un portero de 18 años, lo he fichado tal que así, le subió un poquito, estaba al 98% Le subió nada, los de entrenamiento directos que me habían sobrado 3 o 4 Y se lo he dado, he hecho 4 entrenamientos de ejercicio de portero y no lo he tocado Lo he dejado así, lo he fichado, lo he visto con la de esta, me he gastado, no sé si ha sido 40 tokens Pero es que digo, mira, entre la habilidad, el nivel que tiene y todo, digo 40 tokens Digo, en realidad me voy a gastar un montón más en poder conseguir verde Digo, mira, pues ya lo tengo con la habilidad y está bastante bien Y 1.91 de altura, así que perfecto, por eso estoy muy contento la verdad con el portero Ha jugado el partido de liga y hemos ganado 4-0 Perdón, 0-2, un rival, pues no era el Cortala, me parece que era que nos sacaba un 20% Estábamos también sin el equipo principal, no estaba jugando el DMC No estaba jugando ni Domínguez ni Lozano, que estaban sancionados Así que bien, que por cierto, Lozano no le subió la moral Se la he dejado en amarillo Que no juega tampoco el partido de Champions, que también está sancionado Creo que tiene dos partidos de sanción Y lo dicho, el primero que me conteste, que me deje un comentario en el vídeo Pues le pondré el nombre del portero de este tal Simón del Húngaro Así que a ver cómo será, Simón o Simon o como sea Pues eso, el partido de esta mañana no lo he visto Como os dije, ayer jugaba a las 11 de la mañana Lo dejé entrando y directamente he visto en el minuto En el minuto 3 o 4, lo han sacado en el minuto 2, lo han sacado una amarilla Luego lo han sacado también otra doble amarilla Y se ha puesto el partido de cara Y ya no lo he visto Y cuando ellos me han conectado ya había ganado 0-2 Así que bien, seguimos Vamos, vamos primero Hemos ganado los 4 partidos de liga Y vamos bastante bien, vamos a tope Estamos arriba del todo en la clasificación Y ya es como tenemos que estar Sin perder, se enfrentan me parece el segundo y el tercero ahora en el partido Hay calzón, el segundo y el tercero Así que por lo menos, pues mira, si empatan, bien Si pierde el tercero, pues nos quitamos a un rival ya casi de en medio Y si pierde el segundo, pues nos hace también el favor Porque seguimos nosotros arriba Entra apoyarnos Andrés Felipe Quijano Entra también Le Mansi, Alejandro Ramírez y Germán Conde Que también está siempre por aquí apoyando Haciéndonos el apoyo Así que muchísimas gracias a todos Y nada, el emulador sigue, como veis, entrecorta No sé por qué cojones va tan mal el emulador La nueva actualización Vamos, va asquerosamente mal No sé por qué va tan mal Eso con Luzano Vale, bien Luzano empezó muy titubeante Muy, muy, muy titubeante Pero la experiencia le está dando Sea un jugador de peso dentro del equipo En el centro del campo junto a Klausi La verdad es que estoy muy contento con los dos Klausi con su asistencia Y Luzano es un llegador bastante bueno Así que muy contento Se ve a tirones, tío No sé si vosotros lo llegáis a apreciar Pero no lo noto con fluidez el juego, tío Con la mierda del emulador Bueno, eso se supone que debe ser un gol Y se supone que lo va a matar Lo va a marcar Fran, ¿no? Sí Pues gol de frenaria Vale, pues con ella este 0-2 ya Con este 2-0 Ya nos ponemos con 4 Tendría que marcarnos a 4 para eliminarnos Y no tiene pinta de que Nos vaya a poner en peligro la Vamos, el resultado en la clasificación Para la siguiente fase Entra David Calatrava Como os he dicho, en la siguiente fase Jugamos contra el Wigwi Rival duro siempre el Wigwi Nos pone las cosas difíciles De hecho, tiene más nivel de manager que nosotros Es cierto de que yo todavía no he empezado A entrenar a los jugadores De hecho, no he tocado nada más que a A De La Vega Que será Polo Ross, ¿vale? Es el único que he tocado Es que es el que subió esta temporada Pero ni le he subido Nada a los defensas Pérez, por ejemplo Está muy, 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 muy bajo No sé si incluso Fichar a lo mejor alguna ganga Como esta que he fichado en el portero De gastar token Que en realidad los tokens No los tengo para nada Pues hacer un desembolso de token En vez de gastar tantos verdes Y fichar a lo mejor un lateral Un lateral derecho Para que sea el sustituto de Pérez O gastar verdes No lo sé, tengo que mirar a ver La verdad tengo que entrenar primero A los jugadores que tengo Y ya vemos a ver después Cómo va Pero que yo todavía no he empezado A entrenar a lo mejor a algún jugador Y estoy ya en 96 o 97 No tengo tampoco un equipo malo Dentro de lo que es mi liga Entra Gersinergia también a apoyarnos Y Paula Araujo Muchísimas gracias también A todos por el apoyo Y vamos a ver las estadísticas O los datos del partido 67 de posesión Para nosotros 33 Hemos hecho 7 tiros De los cuales 2 a puerta Y los 2 que hemos tirado Han ido dentro Así que eficacia O efectividad 100% 88% de pases completados Contra 8 No hemos tirado ninguna falta Raro que no hayamos tirado ninguna falta Ni él tampoco Solamente un córner Y entrada Hemos hecho 2 y 4 faltitas Vale Hasta ahora partido bastante limpio Partido bastante correcto De todo el equipo Me hace falta que los de arriba Los de arriba Sobre todo Calzán Empieza a marcar goles Hoy en el partido del 0-2 Ha marcado el segundo Pero necesito que empiece ya a marcar goles Porque se están yendo ya los pichichis Hay ya gente con 6 goles Y no sé si Calzán tiene 1 o tiene 2 No sé los goles que tiene hasta ahora en la liga Pero necesito ya que empiece De hecho Fran Arias Creo que tiene 3 Que es el máximo El máximo artillero de mi equipo Y necesito que empiece ya a marcar goles Cuidado con la falta Vale Se va afuera La valoración de Simón Ha estado bastante bien En el partido de liga Creo que ha hecho un 7 con 6 O algo así ha hecho Así que bastante bien también A ver cómo le sale el partido de copa Vale Se va afuera Por ahora tiene un 6 con 6 Que es la nota más baja que tengo Pero tampoco es que hayan tirado Así que en realidad Está acá En los datos estamos viendo De que han tirado un tiro a puerta Así que tampoco Están poniendo a prueba A nuestro portero 6 con 7 Que tiene Calzán Y 6 con 7 Que tiene Mi culo A otro córner que no llega Por parte de Klaus y Arias Ahí no llega Tampoco el pase Todos los ataques son nuestros Así que eso también es bueno Mañana Bueno Mañana nos han puesto El partido de asociación Hora española Vale Hora peninsular A las 5 de la mañana Mis compañeros De mi asociación La gente latina Porque no creo que Marco Este a las 5 de la mañana Y yo tampoco Así que tendrán que tirar del carro Que más o menos será Sobre las 12 Las 11 de la noche Allí En sus respectivos países En la zona horaria De Latinoamérica Y tendrán que ellos Tirar del carro Porque la verdad Además no han tocado Una asociación Bastante complicada Vamos a ver Klaus Ese sí, ¿no? Ese sí ¡No! Calzán No me lo puedo creer Eso era dentro, tío Eso era dentro Entre Rubén Palacios Y Roberto Cuervo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los dos Sobre todo a Rubén Palacios Que ya me ha estado contando De cómo está la situación Ahí en Chile Está la cosa bastante fea Así que Hermanos chilenos Todo mi apoyo Lo tenéis desde aquí Espero que pasen ya Las cosas malas Que están pasando por allí Y pasen lo antes posible Y volváis a la normalidad Porque la estabilidad De un país Es lo más importante Para que sus ciudadanos Estén a gusto Así que Aquí tenéis todo mi apoyo Ahí Arias También nos lo da El apoyo Marca el gol Nos pone un 3-0 Y ya se coloca Como jugador del partido Palacios muy bien También con ese 8 Y Lozano Después de estar Un partido sin jugar También me sube a 8 Sube Palacios A 8 con 4 Bueno Le discute El jugador del partido Entre los dos De la asociación Entre Palacios Y Arias Así que A ver quién se sale Con ahí Yo creo que lo va a sacar Arias Por el tema de los goles Seguramente se lo den a él Joder Vaya rondito Que están haciendo ahí ¿No? En el borde del área ¡Uy Lozano! ¡Uy Lozano! ¡Gol de Lozano! Bueno, 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 bueno Asistencia de mi culo A los centrocampistas Se visten hoy de delantero ¿O qué? Los centrocampistas Se visten de delantero Dos de Lozano Eso va a ser gol Eso va a ser gol No, lo evita Ah, no, no lo evita Vale, es gol Me quería yo ir con la puerta vacía Entra Manu Crespo También a apoyarnos Muchísimas gracias Manu Ay, que le he dado sin querer Tío, qué mal Va el emulador, tío Ahí está Calzán Calzán necesito Ay, que no he hecho el cambio 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 Vargas por Closy El cambio es más rápido Es ese Que nos llevemos el verde Y ya nos vamos Con condición ¿Me haces el cambio o qué? O te lo vas a comer No me vas a dar el verde 9 con 2 Lozano Bueno, pues Uh, 9 con 5 Frank Y ahí El portero 6 con 4 Si es que en realidad Es que nos lo han tirado ¿Cuánto has hecho? ¿De edad? Ah, sí, mira Me lo van a dar 4 tiros Y le han marcado un gol Bueno Pede intervino Seguro, elimina el peligro Y Vargas lo detiene Despeja el balón Pues lo que creo que voy a hacer Va a ser entrenar a Palacio Y si Veo algún defensa Algún lateral derecho Pues Pues lo mismo lo ficho Me voy a esperar también al evento Y lo ficho después de que empiece el evento Para que así nos baje un poquito más el porcentaje Y no estemos tan altos De hecho el portero No lo voy a empezar a entrenar Hasta que empiece el evento Y ya cuando empecemos el evento Le pego el subidón al equipo Me sube Clausy 1 5 para Simón Que me viene muy bien 1 en valentía para Palacios 4 para Apolo Ross Que será Apolo Me sube 2 seguras 1 en centro para Pérez Domínguez me sube 3 Lozano me sube otros 3 Vargas no ha subido Arias me sube 9 4 en velocidad 1 en pase 1 en regate 1 en disparo 1 en colocación 1 en valentía 3 para Mikula Y 1 entrada en calzán Que no me sirve nada Como os dije Esta temporada Jugamos sin prima Así que nos llevamos Los maletines Y muchísimas gracias A todos por el apoyo Y listo Ya como os he dicho Nos espera el WIWI Oye mira ha subido Pues mira Pusimón acaba de subir Ha subido con el partido ese Acaba de subir Así que ya está Ahí lo tenemos ya Con las 6 estrellas 98% No creo que este tío Tenga 51 Vamos Me extrañaría muchísimo Que este tío tenga 5 Me extraña Me extraña Tiene ahí el equipo El equipo titular Quien sabe Lo mismo se lo olvida poner Lo que va a ser que no Pero bueno A ver lo que nos encontramos Tiene 7 ligas solo La verdad no ha ganado Otro título No creo tampoco Que sea un rival Bastante duro No sé a la hora Que jugamos a esta gente Vale a las 9-12 Es el partido que he dicho Que juega el Nielsen Contra el Regata El Hullman también juega Luego Juega David Lario Juega luego Casi a las 12 de la noche A las 11 y media Contra el Dante Paolo El Dante Paolo ¿Dónde está? El Dante Paolo Vale Con días Tiene una derrota Un empate Y una victoria Vale Lo mismo que tiene El Hullman Así que Pues que se la juegue Más cositas Más cositas Pues yo creo Pues eso es lo que os he dicho El tema de lo de la Asociación Que jugamos Como estáis viendo A las 5 de la mañana Yo he entrenado con Pablo No Ya le doy a entrenar Y así entrenamos A las 5 de la mañana No lo vamos a ver El siguiente partido Vamos a ver los partidos de mañana A ver lo que os puedo traer Porque mañana tengo que hacer cosillas A ver si hubiese un partido Que pudiera grabar mañana Quizás el del mediodía Este a lo mejor El de Liga Porque el de Champions Ya os digo Casi seguro Que no voy a poderlo A lo mejor El del mediodía Que a las 2 y cuarto Lo retraso un poquito Y este lo grabo Si Voy a grabarlo De hecho Ay Me deja Si a las 4 Pues ya está A ver si me deja poner A las 4 en punto Y a las 4 en punto Incluso a lo mejor O hago directo Vale O hago directo en Youtube No os prometo nada Pero a lo mejor Hago directo A las 4 de la tarde Con el partido de Liga Y hablamos Que tengo un montón de ganas De hablar con vosotros Que llevo sin hablar con vosotros Un montón de tiempo Y luego jugamos A las 9 y cuarto De la noche Jugamos el partido De El partido de asociación Que este ya si Estaremos nosotros Ahí al 100% Al día siguiente Jugamos al 1 y cuarto Y tendremos el partido También El de asociación Y el de copa Contra el Wigwi El domingo Así que a ver Que tal Se nos da Contra el Wigwi Porque la verdad Tenemos una copa Que da hasta miedo De verla Dicho Ya no me enrollo Más Ya sabéis Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que me dais Por favor Seguidme también En Twitch Os lo dejo Por aquí abajo Sois muchos Los que me estáis Dando el apoyo Los que me estáis A ver mi directo Estoy Suelo estar casi Todas las noches Vale En la hora de España Jugando al Conte Normalmente Casi siempre Por la noche Echamos un ratito De Conte Así que pasaros Me dais un follow Y me apoyáis También por ahí Y ya sabéis Si os gustó Dadle a like Vale Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego chavales Adiós Gracias por ver el video.